El año nuevo me recuerdes Un lugar para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar Mi copa te siente rebotar Y al llegar la medianoche Cuando risa y llanto se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte Y pídele todo lo presente Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que yo lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Navidad, que linda eres Otro año que pasa yo tan lejos Otra Navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente Que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa pongas un lugar Para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar Mi copa te siente rebotar Y al llegar la medianoche Cuando risa y llanto se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte Y pídele todo lo presente Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Me inspiré con amor Me inspiré con amor Para cantarle a Colombia Y a Nueva York Después de Venezuela Después de Venezuela Es Colombia querida Mi segunda tierra Es Colombia querida Mi segunda tierra El Chichaya y Añorazas Son dos sitios muy finos Donde al compás de la cumbia Bailan los latinos Donde al compás de la cumbia Bailan los latinos Vamos colombianos Levanten las manos Al sonar esta cumbia Que les canta un hermano Al sonar esta cumbia Al sonar esta cumbia Que les canta un hermano Bailan los latinos ¿Estás oyendo, Jorge Alarcón? Baila esta cumbia Sabrosa Cosa la cumbia Mi hermano Tiene sabor a la costa La canta un venezolano Bailan los latinos Bailan los latinos Cosa la cumbia Y para el buen pastor Era muy pequeño Y muy travieso No tenía padres Solo a mi madre Porque, ay Dios mío Me ha tratado así Pobre de mi vieja Ella sufre mucho Cuando yo crecí Pobre de mi vida Qué triste estoy Mi madrecita Ahora está sufriendo Y yo no puedo hacer nada No quiero no No quiero no Dios mío Ten piedad de mí No quiero no No quiero no Dios mío Ten piedad de mí Fernando Cardona Y Miguel Acevedo Era muy pequeño Y muy travieso No tenía padres Solo a mi madre Porque, ay Dios mío Me ha tratado así Pobre de mi vieja Ella sufre mucho Cuando yo crecí No encontré trabajo Y solamente me tocó robar Ahora yo estoy preso Qué voy a hacer Pobre de mi vida Qué triste estoy Mi madrecita Ahora está sufriendo Y yo no puedo hacer nada No quiero no No quiero no Dios mío Ten piedad de mí No quiero no No quiero no Dios mío Ten piedad de mí Ha pasado el tiempo Y lejos de olvidarte Por mi pensamiento Siento un tormento Por todo lo que fuimos Siento remordimiento Quizás no supe amarte No fui un buen amante A veces me pregunto ¿Quién tuvo la culpa Pa' no vernos más? Quizás tú hayas sido O sea yo culpable Vamos a olvidar Tienes que Tienes que regresar Tienes que Tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar A veces me pregunto ¿Quién tuvo la culpa Pa' no vernos más? Quizás tú hayas sido O sea yo culpable Vamos a olvidar Tienes que Tienes que regresar Tienes que Tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar En mi burrito sabanero Voy camino de Belén En mi burrito sabanero Voy camino de Belén Si me ven Si me ven Voy camino de Belén Si me ven Si me ven Voy camino de Belén En mi burrito Voy cantando Mi burrito Va tratando En mi burrito Voy cantando Mi burrito Va tratando Si me ven Si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Dupi, 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 dupida Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Dupi, 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 dupi Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús ¡Feliz Navidad! En mi burrito sabanero voy camino de Belén En mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén En mi burrito voy cantando, mi burrito va tratando En mi burrito voy cantando, mi burrito va tratando Si me ve, si me ve, voy camino de Belén Si me ve, si me ve, voy camino de Belén Dupi, 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 dada Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Dupi, 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 dupi Apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús Yo te estoy mirando desde lejos y ya no puedo estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo, por este inmensu amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón cansado de esperar, por esos dulces besos que no le quieres dar Ay, dice mi corazón cansado de esperar, por esos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbito de champán, contigo quiero brindar Para ver si así me das, un poquito de felicidad Yo te estoy mirando desde lejos, y ya no puedo estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo, por este inmensu amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón cansado de esperar, por esos dulces besos que no le quieres dar Ay, dice mi corazón cansado de esperar, por esos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbito de champán, contigo quiero brindar Para ver si así me das, un poquito de felicidad Un sorbito de champán, contigo quiero brindar Para ver si así me das, un poquito de felicidad Hernán Y Jairo Gozano Jugaste con mis sentimientos y te arrepentirás Jugaste con mis sentimientos, jugaste con mi corazón Infame y aún pretendes que sigas creyendo en tu amor Yo me creí de tus besos y a tu estorco me entregué Y ahora mi alma angustiada reclama venganza por tu proceder Llorarás, yo sé que llorarás Tendrás que pagar el daño que le hiciste a mi corazón Llorarás, yo sé que llorarás Y sé que algún día vendrás ante mí implorando perdón Llorarás, porque un amor Llorarás, como mi amor Llorarás, no encontrarás Yo sé que llorarás Llorarás, porque un amor Llorarás, como mi amor Llorarás, no encontrarás Yo sé que llorarás Música Quiero regalarte un anillito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano recordando nuestro amor Quiero regalarte un anillito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano recordando nuestro amor Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción ¡Cumbia! Quiero la ternura de tus lindos ojos llenos de felicidad No nos pierdas nunca este regalito que lo hice con amor Quiero la ternura de tus lindos ojos llenos de felicidad No nos pierdas nunca este regalito que lo hice con amor Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Gracias por ver el video.